Hola, ¿qué tal? Vengo con otra colección que se llama K-Pop de la colección de Carolina Tavera que se llama la marca Divas y pues esta es la cajita, está muy mona, muy antojable, así los colores muy bonitos. Y pues vamos a ver, esta también viene con los números, no trae nombre, viene con el nombre que dice K-Pop y nada más, así. Entonces vamos a ver, ¿qué nos trae la número uno? Es un color azul, esta sí, viene bien apretadita, no viene tan derramada como la otra, miren qué bonito, es un lila. Ahora lo voy a empezar al revés, de lo lejos a lo cerca, y creo que esta me va a gustar más que la otra que les mostré anteriormente. De esta no les dije el precio porque no recuerdo cuánto me salió. Y no me creo que no me dieron ticket, lo voy a buscar. Esta me gusta mucho el color. Bueno, hasta ahorita este es mi favorito, el número uno. Vamos con el dos. Ah, este es un rosita muy tierno con brillitos. Con, ¿cómo le llaman? Con shimmer. A ver. Sí, esta está más, está más, está más pensada esta colección. Más especial que la otra. Esta creo que me gusta más. Tiene muy, un brillito muy sutil, así muy, como que aquí estoy, pero no me veo, pero me asomo. A ver, este otro, creo que es un lila. También, ah, no, miren qué bonito. ¿Qué será? Lila, gris, azul, no lo sé, a ver. Es un azulito. Ay, me encanta, me encanta. ¿Saben cómo se ve este, este acrílico y el rosa? Como muy, como, como, como satinado. Así. Miren, qué bonito se ve. Qué bonito se ve. Miren. No sé si se alcanza a distinguir el brillito. Pero bueno. Aquí está, miren. Este es el tres. Y en el tres. Después, cuatro. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Sí. 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 esto es un líder fino nada más es todo lo que trae pero está bonito tiene destellos holográficos bueno hasta ahorita la 1 es el consentido ahora vamos con el 5 este es una revoltura del del otro que miramos en la otra colección y trae un poquito de este rosa están combinados la colección pasada con este rosita que está aquí abajo y trae colita de sirena mediana también en rosita fuerte y se alcanza a ver colita de sirena un poco más grande que la finita mire esta es una combinación de la colección pasada y ahora tenemos la 9 ames cierto a las 6 un pincel tiene un pelo mi pincel ahí parado medio raro y esta creo que es la misma que la otra será ahorita la checo será o no será se ve igual pero no creo porque ponemos que pongan a ver vamos a ver por aquí no verdad no es igual o si es igual nada más que le pusieron holográfico tiene un poco tiene menos blanca y más holográfico y pues esta es la colección qué les pareció cuál fue la que más les gustó a ustedes ahora por atrás en mate si está bonita me gustó más que la otra bueno espero que les haya gustado nos vemos pronto en otro próximo vídeo bendiciones bye